Una gran gracias al embajador que abierta la embajada para nosotros y para mí y el personal de la embajada. Yo he preparado un papel en español, explicando, explicando por qué yo he escribido Ti Madra. Ti Madra es un libro especial para mí. No voy a hablar sobre el libro mismo, sino por qué lo he escrito. Nunca he creído que las diferencias entre mujeres y hombres son tan grandes como la mayoría de escritores y filósofos han dicho. Mujeres no son solo las hijas de Apodite y los hombres no son solo los hijos de Ares. Durante de años difíciles en Grecia, un periodo de la guerra mundial, holocaust, ocupación, una guerra civil demasiado bella, los verdaderos errores eran las mujeres que mantenían la vida, la esperanza y la carencia. Yo escribí Ti Madra para mostrarlo. Entonces, la dejé contar la historia. Ella es quien escribe sobre su vida, sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su deseo y sobre la falta del mismo. Esta madre es quien habla en el libro. Fue un gran reto, pero no tanto escribí como una mujer. Fue un gran reto, pero no tanto conversaba, salvo en algunos casos concretos. Por ejemplo, cuando escribe sobre sus pechos. Sin lugar a dudas, fue un poco incómodo para un pequeño viejo flaco como yo. Pero mucho no. Cuando pienso en mi vida, veo una línea que también está presente en la vida de Ti Madra. El sueño de la libertad. No en el sentido de hacer lo que uno quiere, sino en el sentido de alcanzar la verdad más íntima de uno, de convertirse en uno mismo. Encontrar en uno mismo la persona que eres. Dejé mi país con sus adicciones, sus ideas y sus exigencias. Unos años más tarde, dejé mi idioma en el que ya no confiaba. Era un idioma que distorsionaba la realidad, donde un no podía significar fácilmente un sí. Donde democracia podía significar dictadura, donde justicia podía significar lo contrario. Escribí en su eco, una lengua que la amo. Y a pesar de todos los problemas, fue una liberación que me acercó a mis propias ideas y pensamientos. Oti Madra estaba la última, yo podría hacer. Sí, lo de Madra dejé mi género. Era la mochilla más pesada. No me convertí en mujer en el cuerpo, pero me acerqué a mis sentimientos y deseos sobre mi relación con la mujer. Descargar todo el sexismo y la mentalidad marxista que había recibido sin pedido, fue quizás la mayor liberación de todas. No voy a hablar de libro. Como he dicho, ustedes pueden leer. Espero que disfrutéis tanto como yo cuando lo escribí. Y espero que habéis unas preguntas. Gracias. Gracias.